Osita Se giró lentamente Y empezó a atorquearle Oh Oh, gritó el oso ¿Es eso un móvil? ¿O estás contento de verme? Dijo picantosamente la osa Estoy contento de verte Pero sí, es un móvil Aclaré ¿Es un iPhone 13? Preguntó curioso el oso Rubí dijo 13 Y mis ganas de decirle algo Acerca de que entre más me la mama más me crece Eran más y más fuertes Pero decidí decirle No No tengo el iPhone 13 Porque está por envío Y llega hasta el rumbo de dos meses Terrible, dijo el oso Y se fue decepcionado Pero puedo comprar uno para ti Se giró Gratamente sorprendido ¿Sí? Por supuesto, ¿quieres el iPhone 13? ¡Sí! Juanito no cae en cuenta de que Rubí Solamente estaba engañándolo Para que le comprara un iPhone 13 Cuando él seguía con un iPhone 6 Te conseguiré un iPhone 13 El iPhone 13 ¿Qué es lo que te lleva con un iPhone 13? ¡Buenasel! ¡Buenasel! Gracias.